Excelente, sublime, prepotente, genio, ilustre, subrasear A la propia división hoplita que es tremendamente grande Y que a muchos de vosotros que incluso participáis en las misiones Pues os gusta ver los distintos puntos de vista Las distintas perspectivas de una misma misión Así que, nada, muchas gracias en ese sentido Y ahora, ¿de qué va la misión de hoy? La misión de hoy es una cosa algo diferente Lo hemos hecho, esto ha sido el lunes, normalmente los lunes de instrucción Y es raro cuando grabo un lunes, normalmente no puedo Entonces, ¿qué pasa? O sea, en este caso ha habido una misión de examen Es un examen a ciertas personas que se examinan a NaviSeal Con lo cual, el resto de los que participamos en ella Básicamente tenemos que evitar, ¿no? Poner las cosas difíciles, por así decirlo, ¿vale? Así que, nada, no voy a decir muchos detalles Tampoco para no hacer mucho spoiler Espero que disfrutéis de este vídeo Porque para mí, de todo lo que he hecho yo ahora A pesar de que parezca que es un vídeo muy calmado ¿Vale? Es la que más tensión he tenido ¿Por qué? Por lo que he dicho Porque es que es un examen de una peña Y entonces tenía que salir todo bien Por otro lado, decir también que pido disculpas Por el comienzo que he tenido en el vídeo Que estoy comiendo pipas y tal Pero bueno, era por darle un poquito de salseo Un poquito de conversación A esos trayectos que hay en vehículo Ya lo vais a ver Es mi forma de hacer las cosas Entiendo que a algunos no os guste Pero bueno, espero que a la mayor parte sí Es por dar algo de contenido Algo de conversación Y busco cualquier excusa para charlar Por otro lado Disculparme también Eso de que estoy muy verde todavía Que no conocía yo el arma 3 No jugo nunca arma 3 Etcétera No he hecho nada de arma 3 Ni sé nada de tema militar Entonces Todo lo que estoy haciendo Me pilla de novato Por eso soy un soldado Así que señores Espero que veáis mis avances Poco a poco Me veáis crecer Y que seguíais aquí ¿No? Apoyándolo Señores Hasta luego Que vaya bien Os dejo la misión Guapísima Chao Iván, es tropezito de radio ¿Cómo es todo? Sargento Abre Perfecto Vete, lo tienes que pasar bien Basta, vale que le metas callar Después lo he visto También tienen tiradores ellos Copiado Así que ya sabes Es lo que me diga A ver Me imagino que tendría Objetivo Que abatir Afirmativo ¿Tiene que me habla por la 5.1.1? Creo que Le ha pegado demasiado fuerte a Prato Le dije que no le pegara tanto Le ha pegado demasiado fuerte a Prato Y se le ha quedado así Un poco Para allá No responde Puede ser rico ¿Chat para qué, tío? Si que tienen chat Pero para qué Si estamos aquí comunicados por radio ¿Tú? A ver Yo creo que lo hago ¿Tiráis? Ya todos Los récords A ver ¿Tú has visto el chelín? ¿No hay que ver? ¿Tú has visto el chelín? ¿No hay que ver? ¿Tú has visto el chelín? Copiado M2 O no ¿No? No 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 Eh, Google, Facebook, Ruro y Aplausos Para ver si se puede ver el siguiente ¿Qué va? El lado de Marcos y el lado de Tarzan Bueno, he intentado ver El lado de Marcos y Tarzan, ¿se vienen con nosotros o lo han sido...? No, 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 si vienen con nosotros Lo que me dice es que Poyer está haciendo ahí Ah, copiado Gracias Sí, señor Eh, este vehículo que tenemos aquí detrás del chato Y ponlo en la parte de cambiando hasta para... No, no Copiado ¿Claro? Sí, tenemos que pegarlo con el otro Porque quiero que traiga el combo Sí, oí Sí 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 Vale, vamos a... Sí, ya, 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 ya Vamos a... 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 Eh... Soldado Isaac, ¿puedes transmitir de que no lo digo bien? Ah, si puedo posicionarme más adelante Pues... Pues... Eh... 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 Aquí sí 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 ¿A dónde os toca? A la torre de comunicaciones Vale, por qué Con... 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 ¿ Mmm... Mmm... Gracias. No puedo tabular para escribir Wombalanc, no puedo. ¿Puedes conducir y manejar en la radio? Vale, de todas formas, yo estoy en contacto con el teniente y con el garbo. ¿Puedes ponerte cuando vayas de radio? Escúchame, fuera de roda, Nekar. ¿Tienes algún ratón? Vete a donde los vehículos y yo tengo un ratón en B2. Vale, lo digo porque acostúmbrate de radiooperador a tener un macro en el ratón, y así puedes hacer varias cosas y usar la radio en la radio. ¿Antolín? ¿Sí? ¿Dónde estás, cabo? ¿Dónde estás? En el primer Víctor, los nuestros. ¿Dónde me pongo, cabo? Sí. Ah, ponte atrás. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho? Eh, yo de artilleros. Pues te artilleros en un segundo. Mi sargento, ¿me has hecho un Jambi? Sí. Sí, te he dicho un Jambi. M2. Venga, que te estamos esperando. Ejército. Estatamento, no os voy a engañar, no recuerdo ahora mismo esa base porque no me ha confundido. Me tiene enfilado mi sargento, mi cabo Justamente fui a la puerta pero estaba echada Por eso me di la vuelta Y ves en el GPS, verás que ponía el garaje Tiene lógica, mi cabo Perdone Creo que pasó un vehículo por detrás nuestro Aquí tienes unos cuantos pales Cogeré el primero, mi cabo, ¿de acuerdo? Venga, apostamos ese y así sacamos este ¿Conduzco yo entonces este? Por supuesto, y volvemos a donde estábamos De acuerdo Buena Dime Buena esa, sí No veo nada, ¿con quién me he chocado, mi cabo? Artículo, no, dime, me he enfocado Todo lo que pueda hacer a la derecha, vale Nada, no, simplemente con una columna del... Sargento de personal Comisargente, estoy hablando por la red de la 1-1-3 ¿El cambio está bien? No, nada, no, sí No, 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 no A la derecha Le dole la ventajería De acuerdo Con el central es el haz dale al antes Te dar la vuelta aquí Y te daré la vuelta aquí Qué especial No, 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 no Están mirando para el fuego Tener como va Sargento, estamos en el convoy en el culo, al final de todo Tener como va Mira ... La traba baja Olvor, ya se ha visto Ex-Ray 0-0-9 Ok, vamos por carretera Buscarte uno de estos vehículos que tenga un hueco y su vez De acuerdo Recibido, Sargento ¿Prendemos la marcha? Buenas noches, señores. Sí. Mi cabo, dígame. Nada, nada. Me han desterrado de mi pelotón, mi cabo. Sí, parece ser que me ha tocado ser la puta guiñera. Y a tener una noche tranquila, mi cabo. Negativo, repito otra misión. En cuanto salgamos de batería. Negativo. Vamos a tomar la carrera izquierda hacia la izquierda. Y a tomar tachas de compacto. Vamos a desplazar. A la carrera izquierda. Si no, si no esta marcha no sale el mapa. Siempre debes que salga. No, no, no. Apagamos el buquecito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sabemos si no lo puedo caer. para la izquierda Picarbo, interrogo, cada trapa ¿Tiene conocimiento de a donde va mi vialetón, si se encuentra en nuestra misma dirección o en la contraria? No le escucho apenas a mi cabo No le escucho apenas a mi cabo, dame un segundo Voy a limpiarme lo sueldo, dame un segundo Venga a bajar uno cojones, a mi me voy a tener que bajar tío Vao, yo acabo Ahora si le oigo a mi cabo, disculpe Que va con el sargento punt, decía Tira, tira, déjale que cierre Bueno, ya nada El que abre, normalmente te cierra, pero bueno Ya, por eso estaba mirando Tienes que bajar uno Pero como son tres, cabo... Eh, aparco... Donde vea y vial Hacia la derecha, pues ¿Tenemos que cubrir este sector, mi cabo? Eh, no, creo que nos desplazamos en... en lanchas Ah, en lanchas Solía montar con mi padre en lancha, a mi cabo Listo ¿Era de los que pescaba? Era de los que me mareaba Eh, para delante, Rubiosky ¿Para delante? Sí, porque no está metido debajo de la... Espérate, que hay gente delante Dale, Rubiosky Todo... no hay nadie atrás Para delante y para la derecha Venga, ahora para atrás Ir para la izquierda Ahí Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale Vale Ciertamente mi pelotón se ha desprendido de mi, mi cabo Puede ser que la traba Es duro, sentirse rechazado Cabo, le informo, supuestamente, antes nos comentó... Nos comentó el... Calatra Eh, vete A la zona que pone garaje Han cambiado las órdenes De acuerdo Me dirijo hacia allá, mi sargento Venga, que vas a tener ya cinturizada vista Interrogo, mi sargento Estoy en una zona bastante alejada Voy a pie Bueno, estoy diciendo que se te va a poner cinturizada avispa Entendido, mi sargento Voy hacia allá No hay vehículos disponibles Y te toca ahí la pata Y me he enterado del cambio de... De órdenes Cuando hemos llegado allí Definitivamente, mi sargento, no me... Por eso, o te quedas con el sargento Arbu No, mi sargento, voy con usted Enseguida estoy ahí Venga, te esperamos No hay nadie No hay nadie Tres 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 Gracias por ver el video. Que dure la vida de soldado, joder. No me respetan. Que buena puta. Puto sargento me tiene enfilado, vaya. Lo tengo clarísimo. Esta camionata es gratuita, totalmente. Gracias. 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 Sigo en pie de mis sargentos, en camino. Gracias. 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 Vamos, arriba. Ya, ya, ya. A la trampa. Gracias. Vamos, tira. Estoy agotando. Ya no hace falta que cojáis el handy. Ir tirando, ojalá alcanzamos. ¿Es usted mi cabo? ¿Mi cabo caza? Velocidad de convoy perdiendo el culo. Relativo. Este es el perotón. El censo personal. ¿Me está pegando mi sargento Bull? No, no te está pegando. ¿Te acuerdas? Lo he dejado tirado. Qué diferente. Sí, sí. Me he dado cuenta. Ahí lo tiene. El pieza. Ahí está en vida. ¿La delante y lo pongo en el medio? ¿La sargento? ¿La sargento aporta? No, no, no. Detrás de yo. Vale. ¿Uno es de guardia? No, esto es rápido. ¿De qué? Me quedo con la puta. En el retaguardia. En el retaguardia. ¿El agento cubre el retaguardia? ¿El qué? Me cubre el retaguardia. El artillero. A ver. El artillero, artillero, artillero. ¿Lleváis las luces puestas? Ya no. Lo de todo pastilla está justificado. Ya lo han subsanado. Tenemos que recorrer toda la puta isla. ¿Dónde tenemos que ir? Artillero, si somos los últimos, tú miras para la retaguardia. Sí, 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 sí. Ya lo sé. Lo que pasa es que estoy mirando un latito. No. Ya la traba. Allá podías habernos levantado un puente ahí en medio, coño. ¿Mil Sargento, interrobo? Sí. ¿Le ha comunicado algo, Mil Sargento Pulpa, con respecto a que me hayan dejado tirado? ¿Te hablas mucho? No. Que no te voy a ir en el latito. Tengo la ligera sensación de que me están haciendo linguneando mis Sargentos. Eso es bullying. Algo lo has hecho. Me hace correr innecesariamente mis Sargentos. Pero yo no lo cuestiono. Para que adelgazo los putos calamares que me comen cada misión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Transformador y comunicaciones generales. ¿Cómo voy a ir haciendo más rápido con la gana? De ahí hay que darse una gana. Me interrobo, Mil Sargento. ¿Puedo comer pipas? ¿Tienes pipas? Unas bocas, tío. Un paquetillo colado en el uniforme, no lo voy a engañar, Mil Sargento. ¿Preparte? Venga, venga Con mucha sal Ya, ya, ya Venga Que rule pa la artilla ¿Viste? ¿Viste a cubrir? Con la puta, tío Voy a meter la cinta de accidente cargador ¿A quién dices que vas a meter el qué? ¿Qué demonios pasó aquí? Que me metáis el paquete de pipa en la caja del cargador ¡Black! ¡Eh! Tío, te siguen oliendo los pies He muerto No tanto como a tiros me la vale Calatrava, hazle los cordones Con la boca Recibido ¡Listo! ¡Mi saliento! Atados y asegurados ¡Los llevamos a mitad camino! Bueno, ahora tenemos más médicos que soldados, ¿no? Hay alguien que lleva la radio abierta Es todo tonto Creo que es que la traga ¿Yo? A ver, te entieras de sanarte a vos No, no, no es eso Ah, entiendo, entiendo, perdón, perdón No, no es eso El cochecito, le de Me diga el coche, le de Que así tenía, le de Que así tenía, le de Mejor ahora, que me he puesto los tapones Mucho mejor Eh, ¿Misavento? ¿Qué hay forma de respuesta de fuego tenemos? Eh, ¿Misavento? ¿Qué hay forma de respuesta de fuego tenemos? Eh, ¿Misavento? Si veis hostiles Horrible el fuego Vale, ¿Que no hay fuego de retrofuerra? Eh... Tu verás Yo vuelo, lo que sea No voy a escuchar el rique Pues vamos, no sé a qué coño vas a disparar Si nos atacan, pues, ataca Ya, pues, si veo un objetivo No voy a esperar a que me disparen Nada, bache Obviamente Sabía que sabría entenderlo Black Yo lo sé, que no sé nada Los focos estos te la pueden jugar bien, eh ¿Qué? Los focos estos que ciegan Y cuando hay una turba te la pueden jugar, eh ¿Quítate la nocturna? No, no veo un poco de focos Ah, eso es porque no aprendí todavía A ver con la noche Con la noche, con la noche Con la noche Con el cara de Riddick Jejejeje Sobre el tema que hayas preguntas A la que se me respeta Un poquito, ¿Verdad? Tengo un poco de cara de Riddick Ahí está, no veo preguntas a la que se me respeta Manda cojones que nos estemos perdiendo Teniendo la ruta marcada Jejeje ¿Cuáles son tus nombres, compañero? Porque la verdad no sé quién... Sé que están mis acentos a poca Soldado Black Soldado primero el ZAM Pero tal y como lo has escuchado, eh Capazzo con Z ¿Con Z de zapato? No, Capazzo con Z Capazzo con Z Capazzo con Z Como un pedazo de carpa No lo ha entendido Capazzo con Z Capazzo con Z ¿Estás intentando ser gracioso? Para nada, soy sevillano Tengo la gracia en la pena ¿Será que todos mis amigos son béticos? Oye, el aranjero No se enteran de arriba, va Si, si que tenemos Que tenemos Black A la orden Ahora, la parte graciosa es que está hablando contigo, Calatrava, que eres el único del handbag que no tiene esa radio. Efectivamente, y adiós gracias a Dolly por ello. La parte graciosa de todo esto, Arbitro, es que está hablando al único que no tiene la radio del pelotón. Los formadores están aquí. Calatrava, si te va a quedar con nosotros, es la 51.2. Es que no sé si me voy a quedar con vosotros. No, no. Paela, al .2. 51.2. Ok. Vamos a ver, el problema es que hemos recogido a uno de los pelotones de Bull, por el camino, la habían dejado tirado. Me han hecho la cobra de Bull. Del sargento Bull. Del sargento Bull, perdón. Me ha hecho correr desde el garaje hasta... Los naves, ¿no? Hasta la... Hasta la naves. Algo habrá hecho. Algo, que a lo mejor en un principio pensaría en blancha y sabrá. Pues me ha dicho que se me va a poner la cintura de la avispa. O sea, que lo tenía premeditado, creo. Un placer recibir órdenes. ¿Os quedan pipas? Que se me han gastado las mías. ¿Me podéis devolver una poca? Que se me ha gastado. Que se me ha gastado. Que se me ha gastado. A ver si vas a morder una bala en vez de una pipa. Que se me ha gastado. Ya ofreció... Le ofrecía antes un poco de pipas a mi cabo... Tlecas. Joder, ese tío es más serio. Joder, ¿verdad? Yo por lo menos me estoy amenizando el viaje. ¿Se ha quedado sin pipas? Sí. No le he ofrecido, de hecho. O sea, no se las he dado. Por saboreo, ¿no? Estoy un cienso, la verdad. Yo entiendo, pero... Joder. Me tiene enfilado también. ¿A qué dices? El Zafir ya lo tenéis. Eh, negativo. Voy a contactar con ellos para quitarles sin... Sí, me respira a la misa. De Zafir 1-2 para Zafir principal me recibe, también. ¿Están buenas mi sargento? Sí. Un poquillo de sal le vendría bien, pero... No me vaya a quedar. Mejor, porque cuando te pille y luego la boca seca, la de sal le vendría bien. Y aquí como que no me gusta agua para abusar, ¿no? Mis sargento. Eh. ¿Cuál es la sanción por, en un hipotético caso, traer una petaca? ¿Para mí? Hombre, para usted. Si quiere, traigo otra para usted, claro. Pues no veo yo... Que estando desplegado, tengo una sanción. Lo justo para entrar en calor. Ya hace mucho frío por la noche. ¿Traes calor? ¿Traes calor? Si yo ni quieres meter en calor. No, no. No, no. Vale, vale. Retiro, retiro la pregunta. ¿Cuánto queda para llegar, tío? Va, que en un placer de hombres que quieras entrar en calor... Ya está, ya está, ya está. Cancelo, cancelo. No fantasés. Que me llevo tarde. No, no. Entra en calor lo que quieras. Yo me di media vuelta, me pongo la polla, mirando para ti y llegando a ganar. Sinceramente, llevo sin meterla en caliente bastante tiempo. Puta vida. Tiene los calcetines que eran auteros, ¿no? Información innecesaria, información innecesaria. Tengo unos calcetines que parecen espátulas de los tisos que están. Me limpio con ellos. Tengo la derecha, coche. Estoy ahorrando batería de la visión nocturna porque no vean. Cardona, ten cuidado que van a nadar ahora en cuanto llegue en media vuelta. Ya está. Sale, todavía tienen cabrón en por la caja porque es que no les escucho nada, absolutamente nada. Se, ha marcho. Mira, ya tiene sitio en el hand de Galatrava. ¿Y por qué? Vale, tranquilo. No sé, algo habrán hecho que han tirado uno en marcha, ¿no? Ah, entiendo, entiendo. Seguramente haya sido a mi campo. No tienen buena relación, creo. No sé quién va conduciendo, ¿de cuál? Yo voy en el tuyo. Ah, vale. En el otro va a taparse en el Z. No, nosotros tenemos la versión buena. La de ellos es la de tapar todo el 3. Tapar todo el médico. Gracias. Señores, ¿me escucháis? Afirmativo. Vamos a empujarle. Vamos a subir. Ah, tengo que estar limitado. Ahora se lo quita. Vale, voy a dejar espacio para que pase el convoy de vuelta. ¿Ya hemos llegado mi sargento? Confirmo. Te voy a dar la vuelta porque quizás lo que pasa es corriendo, ¿vale? A ver. A ver. Ya se va a ir el otro convoy del capitán. Vale. Ven aquí, aparcam. ¿Listo? Ahí salimos después. Chicos, despejamos el sector, asegurándonos de que se le dio. No, vale. Paul, ¿dónde estás? Coges a uno y te coge un... ¿Tienes? ¿Tienes? Salgento. ¿Quién eres? Sí. Ah, escardo. Es imposible. Venga, que aparso, limpiemos eso. Vale. Por lo visto del sargento Eor... Se está acoplando por ahí en la vuelta de los demás. Cabro, ¿entras tú? Es imposible. Y no es el primero que... Que debe estar ahí... Hipnotizado. Pues es lo que es. Que quieres que te diga. A ver. Mi sargento... Interrogo a mi sargento. Bull, en este caso. Dime. ¿Ha habido algún cambio con respecto a mí? O sea, debo estar en el... De momento nada. De momento nada. Tranquilo. De acuerdo. Estoy en pelotón 3, ¿cierto? Sí, que sigues con nosotros. Vale. Pelimétrica, eh. Veré de cara ahí de chachara. Mi sargento. Bull. Te digo bien. ¿Prefieres tú... De patrulla... ¿Cuántos sois? Cinco, ¿no? Seis. Bueno, sí. No, no, yo iba... A ver si... Si se levanta... El cabo... Y... Si tienes que dirigirlo... Si estás, por favor, ahora en radio. No escucho a nadie. ...y hacer una patrulla. O sea, hacer una ronda. Dar de ronda. Entre lo que serían las torres de comunicación. Lo que escucho. Solo te veo... Es solo hablar, pero... Ahí arriba. A mí sí. Ya está. Tú eres sanitario, ¿no? Eh. A ver. Te de puta madre. Isaac, killer. Sí. Bajarle el volumen. Bajarle el volumen. Bajarle el volumen. En su... Lo pincháis al PS y le bajáis el volumen al mínimo. Sí, yo... Yo no lo escucho. Pues tú, Isaac. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Eh... Que lo pongas en su... En... Encima en su nombre. Peor. Y le bajes el volumen. Baja el volumen. A ver... Entre el transformador... Y la... Y las comunicaciones generales. Sí, sí, sí. ¿El vaso bien? La verdad. ¿Permiso para subir a la discusión de ahora? Eh... José López, hace una patrulla de los que... A ver... La... La... La torre de comunicaciones... Es el transformador... Y el informador. Sí. Ahora... ¿Dónde lo hacéis por... Cada uno? Eh... Hace... La XT1, ¿no? Y le informando. Uy, va. A ver... ¿Lo hiciste Isaac? Chicos, tengo. ¿Cómo? Eh... Sí, Cosmo, pero... Venga. Levantamos armas. Levantad las armas. Pero muy lajito. Baja el volumen al mínimo. Pero es que se va escuchando. Pero yo tiene los tipos muy altos. Pero sí, se va a ayudar a las personas. Ahí va. No, me he escuchado. Sí, ahora es el killer. ¿Cubre la izquierda? 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 Sí. Copiado. Venga. ¿Mi salgendo? A ver. Todo sale en vehículo. Venga, cagando hostias. A la trapa, cagando hostias, he dicho. ¿Pero qué cojones? Perdón, mi salgendo. Me he pongo todo. Disculpen. Por la otra puerta, compañero. A ver. Abre mapa. Mapa abierto. Y sea que estás de conducción, ¿no? Copiado, sargento. Vale. Lo tenemos que ir. Zona de patrulla. Transformador. Y la torre de comunicaciones. ¿Vale? Ya. Esto. Veo el transformador. A ver, poneros todos en el canal de vehículo. Canal de vehículo. Un segundo. ¿Lo tenéis? Listo. Isaac, venga que no van a dar las uvas. No encuentro el canal de vehículo. La madre que me parió. ¿Alguien tiene el canal de vehículo? Yo lo tengo. Para que se pongan el conductor. Que no voy a estar perdiendo el tiempo. Es que ya vale. Estas alturas ya lo tenéis que saber todo ya. Joder. Es que no lleváis cuatro días. Estoy. Díganme de dónde voy. Joder. Encima el médico. Tócatelo vos. ¿Cuál se ha hecho? De acuerdo. No te dejo. Venga carando hostias. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tengo un flechazo. A ver, voy. Claro que los compañeros están por el medio. Vamos a lo de ahí. Ja, tranqui tranqui. Todo despejado. Vale, ya resulta que nos salen los puñeteros puntos Joder, macho No hay problema, hay que ir hacia norte Cada vez que vayamos a los puntos Habrá que informar, ¿coído? Y de eso ya me encargo el ritmo Y de ver si me pasa algo de abundar mando ¿Copiado? Bueno, de abundar mando, tú me la estoy armando El carro regresa junto a la radio que tiene un punto de 5-1 Correcto ¿Copiado? Vale, ya tienes la ruta Aquí, despacio ¿A dónde vas? A la ruta Pero vamos a ver, pero no he dicho de que hay que me derecha un ojo aquí primero A ver si está todo correcto Sí, y va por acá al lado de los árboles se ha cubierto ¿Pero qué? Pero... Colbor, aparca ahí al lado ¿O no vas a hacer andar hasta allí? De acuerdo De acuerdo Ya no Todo el... Todo ese trozo que nos emitemos de andar Es un blanco movimiento menos Venga Venga Todos Colbor, sube Sargento Salimos mi sargento A ver, todo Dios abajo menos arcilla el conductor Claro, toquete los cojones caras Sobran la plaza A ver A ver Ya... Ya has visto dónde... Dónde están... Las marcas ¿No? Vale, pues... Esa es nuestra... Nuestra ruta De... De pasividad Así que cargan dos, tías Y ojo a mí Hay que ir mirando a ver Que esté todo correcto Vale Toda la línea en negra, ¿verdad? ¿Que se es el objeto? Sí Venga Pero no os quedéis ahí Ir revisando a ver si hay alguna... 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 Historia Algún rato O que se van a coger y... Y van a querer... Derribar esto Hay que mirar a ver si hay... Aquí... Y van a querer... A ver si hay que irme... Algo A ver si hay que irme... User was moved out of your channel. User in your channel was kicked from the server. User in your channel is made of the server. Sí, mi sargento. Súbete pa' aquí con... al handi. A ver, que no os alejes. Vengas todos al handi. Todas a la zona al handi. Menos que la traba que se sube. Sí, mi sargento. Cógete un handi, ¿vale? Y os venís otra vez aquí, ¿vale? Recibido. Bueno, de hecho, no vengáis aquí. Vosotros al lado contrario. Nosotros iremos... Como ya ves, como he marcado. Abre el mapa. Abre el mapa. Veo el mapa... Veo el mapa bastante oscuro, mi sargento. Joder, yo también lo tengo oscuro y lo estoy viendo. De acuerdo, de acuerdo. Vale. A ver... Nosotros lo haremos... como las agujas del reloj. Tú por el mapa la traba, al contrario, cuando salgas el handi... Y... Dirección Torre de Comunicaciones, ¿vale? De acuerdo. De acuerdo. Ya se ha ido. A ver, espérate. Todo es donde el handi... Sargento. Dime. No debería quedarme yo, que es aquí. Soy médico ya. Eh... ¿Y quién conduce? Tampoco es tan difícil conseguir los puntos. A ver, pero que necesito que vayáis a por un handi y de ahí un artillero y un conductor que haga lo de la maleta del reloj, pero al revés. Y luego ya... Vuelves tú, por ejemplo, y vienes aquí y lo hacemos al revés. Copiado. ¿Lo llevo ya? Y estamos tardando ya un huevo. Copiado. Lo llevo. Lo llevo ya. Nadie detrás. Podemos algo. Hay tres. O cuatro, cuatro, seis. Porque no le hemos seis. Somos seis. Tenemos... Tres ahí. Tres ahí, Sargento. Y nosotros dos. Y... Isaac, que está ahí en el árbol delante. Pero vamos a ver. Isaac. Isaac. Montate. Montate y vete con calatrava. Tú de artillero y el conductor. Copiado. Y has oído... Al contrario de las agujas del reloj. Copiado. A ver, se pasaron que estoy sentiendo. Pero... A ver, se pasaron que estoy sentiendo. Pero ¿qué es Word? ¿Por qué estáis bajando? Porque me ha dicho... Oye, en serio, me estáis empezando a tomar... Toca los huevos. A ver, a ver... Todo el mundo arriba, va. Es muy sencillo. Calatrava a conductor en el nuevo. Eh... Antillero del nuevo. Tú. Cosworth. ¿Te vienes aquí? De acuerdo. Copiado. Oye. Con permiso para salir ya. Ya tenías que estar allí. Nadie detrás. Estás haciendo la puta cara. David. Dale. Isaac. Estoy guiando por si... Me voy para donde no es, eh. No, estoy de frente. Cosworth. Voy de frente y la entrada está por la derecha. Daría un poquito a la izquierda. Muy poco, muy poco. A ver, eh. Chicos, yo no voy a engañaros. En el mapa no me entero de una mierda. Porque... Veo varios puntos de orden de control. ¿Dónde está la puerta atando, cara? Derecha, derecha, control. Sí, derecha. En el mapa. ¿En el mapa? El mapa. Cuándo acabe la valla. Seguro hacia la izquierda. Pasaron los arcos para la derecha. Y en el mapa. Y aquí, izquierda, izquierda. Váyos adentro. Dejo en la puerta. No llego a entrar, eh. En el mapa del mapa. Venga. Vamos a llegar. Caratraba. ¿Puedo tirar allá para atrás, compañero? ¿Afrimativo? Caratraba, sírame. despacio despacio no me entero de mierda Isaac no te voy a engañar yo te ayudo no te preocupes me hice mapa y yo estaba mirando gps miro mapa y no veo nada tengo unos puntos negros muy despacio venga vamos corriendo ¿cuál te gusta más? el de la derecha venga vamos ¿cuál te gusta más? joder tengo un ruido en la cabeza me ha dicho algo alguien? ah que quiere pipas vale tato vamos venga varia ¿a donde vamos tio? chan para todo recto luego traigo un saco de pipas en mi casa mi sargento izquierda de acuerdo así campo otra vez ya izquierda un poco más izquierda rodea la base ah entiendo y luego una vez que rodeemos toda la base salimos todo recto si le das a h se te abre el mapa en pequeño si si hasta allí estaba de acuerdo la cosa no me entendaba hacia la izquierda hacia la izquierda si si ahora con el mapa menos me ubico bueno yo te voy dictando ha dicho que en cada punto tenemos que alzar por radio de acuerdo los puntos no los veo aún un poco más hacia la izquierda ahí recto 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 muy bien ya ve el punto el punto es el de la derecha no? o el de aquí adelante vale vale entiendo con la base propia eso es perfecto ahora si disculpame que me ha llegado un montón de información y la velocidad de espacio de a 50 a 50 a 30 vale a 30 vamos a ir a 30 a 40 como se ponía la velocidad no me acuerdo tampoco con suprimir entiendo esta bien estoy bien tranquilo tu tira recto hay que informar o no? espera que viene un coche delante nuestra para para viene el cabo lo ha dicho vuelvo a los puntos nuestros efectivamente en la zona muy bueno muy buen amigo un escabo todo controlado por aquí a ver a ver quiénes son los que tenemos aquí tac calatrava perfecto vale tenemos que dar las vueltas de acuerdo igual que está haciendo el sargento pero al contrario al contrario eso es de acuerdo copiado no me vaya muy rápido tampoco vale no veo el punto ahora mismo de la izquierda vale vale gira más paso por aquí a la derecha ahora gira de izquierda detrás de las rocas muy bien un poco más en el izquierda y todo recto ahí va bien ahora ya ve el punto perfecto eh cabo si de vez en cuando no le entiendo es que sigo escuchando a sargento error en mi cabeza y bastante alto vale deberías bajarle volumen quizá en radio le he bajado el volumen pero es que le he bajado el volumen y le sigo escuchando como le está dando el curso a los están hablando de la morfina al final al final me va a valer a mi un todo así no te duermes eso es verdad yo soy sanitario chicos pero como si no lo haces no exactamente bueno estoy en... era una misión bastante complicada como para ponerme a jugarme la vida de un compañero y 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 los puntos los veo ya conforme me acerco un poquito allí veo el siguiente yo no veo los puntos es la pendiente pronunciada verdad eh copiado a ver vizor 2 ya estamos en paralelo vale al revés giramos al revés si es que hay piedras y por eso vale cabo me recibes adelante sargento que estamos en paralelo iros para atrás otra vez que si no vamos a estar coincidiendo recibido vale dar la media vuelta cuidado las pedrolas esto esta chungo chungo la mierda esta estamos en la... en la falda de la montaña voy de nuevo al punto anterior afirmativo aquí no he visto el lobo ah perdona un pedroló si 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 vas despacio no pasa por mi si vas despacio no haces daño si vas como la ultima vez corriendo me destrozas la pierna y por consiguiente yo me cabreo y te destrozo a ti la otra pierna copiado mi cabo o eso o te destrozo con la pierna del centro como tu prefieras mas blandita no mi cabo bueno depende ya lo deliguaras estamos en puntos y seguimos hacia adelante si si piensa que tu eres el que ves los puntos yo no veo una mierda de puntos no veo un carajo si yo lo veo en el gps si si a mi es que no me sale ni ahi que vamos a 70 me marca veintitantos eh por hora ahora si ahora si ahora si me has cogido 70.000 km por hora me gusta la velocidad si y luego me pierde tanques de secuelta malada esta es verdad mi cabo seguimos recto? bueno un poco de variación de derecha si osea el siguiente punto de base entiendo entiendo perfecto y salta es el de la base vale vale luego volvemos a la misma ruta en las comunicaciones generales no tenemos a radio verdad? afirmativo ahora mismo está el sargento allí con el vehiculo ah vale ya nuestro de eso es hacer la ruta que os ha marcado ¿de acuerdo? eso es pero se han bajado del vehiculo en cabo algo habrán visto allí algo raro habrán querido subir a ver quien hay el numero 34 el 34 es creo que es el sargento afirmativo es el único que tendrían huevos a salir allí ojo bien abierto eh afirmativo no quiero sorpresas ni que no hagan pum pum estoy queriendo mucha experiencia a mi cabo en pocos en pocas misiones sargento todo correcto? de momento si te mirando a ver si eres al punto de desembarcar copy cada dos minutos nos hacemos señales que sargento pueda no perdernos tranquilo doy media vuelta a mi cabo perfecto media vuelta para que? no era el punto de ruta no? welcome my friend no tendríamos que dar toda la vuelta pero vamos a estar moviéndonos en tres puntos es que si te digo la verdad Isaac yo no veo tu ves los puntos es copiado faltan mas puntos para delante copiado vale pues dale la vuelta otra vez sin problema es que como antes de que tuvimos vueltas pues pensaba que ahí era la ruta no no la vuelta la hemos dado porque estábamos los dos a la par de acuerdo de acuerdo se sabe que estamos ya uno cada uno en un extremo pues ya pasa lo que yo quería era que estuviéramos juntos dígame si quieres que lo marque lo siguiente si bueno si bien vale confia en nosotros si no se lo puedo un poco delinear si no si no te compliques si vosotros los veis ahí me vale perfecto perfecto entonces tu los ves con mapas abiertos cierto Isaac? he copiado el carataba yo estoy muy viendo perfecto muy bien recto a llave el siguiente si llevas el mapa no estarás atento a no llevo el mapa en pequeño pero el mapa no se ve bastante bien los tres puntos vale torre de comunicaciones sin novedad user in your channel time time recibido son los rocos yo me he tirado por la derecha si cierto si piensaba que se iba a acabar adelante pero voy a tirar por la derecha pero vamos lo tenemos jodido porque todo lo de adelante va a ser roca a ver si hay algún hueco por la que podemos cogerlo voy a probar y si no pues recurrare Y mira ahí si puedes ya girar a la izquierda Perfecto A ver, os comunico todas las puertas cerradas, ventanas y toda la pesca Recibido Cabo, tenemos una casa delante nuestra Dos plantas Recibido Una casa delante Porque cerro de la puerta de la de la torre de comunicaciones Porque si la abren ya sabemos que están por ahí Recibido Acércate para la casa Isaac, ojito, eh Acércate despacio, si, acércate despacio Muy despacio, porque no me gusta nada No se ve ninguna luz La puerta cerrada Puerta de arriba abierta Acércate muy despacio, vale Voy a pasar en paralelo, te parece Isaac Muy despacio, estoy apuntando Muy despacio Ventana super izquierda, nada Ventana super izquierda, nada Venga tío Parece que está limpia, cabo Vale, paramos un momento Está el coche del sargento cerca Paramos un segundo Está justo pasando por detrás de la casa, no te asustes Trabajado, cabo Trabajado, cabo Cabo sargento, está en el mismo domicilio, cuidado Oído Y cántalo por radio, coño Lo has cantado por radio, ¿no Isaac? Te he escuchado por radio, creo Bueno, no pasa nada Como estamos cerca se habrá escuchado a lo mejor las dos posibles Parece que he dejado de escuchar ahí ahora, a ver si... Verdad Debería parar el vehículo No, el motor no aparece, vamos bien de... Verdad ¡Gracias! 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 No tenemos nada adquirido de Hemby, Isaac Negativo, estoy dando vueltas No preocupa más la torre de comunicaciones es un lugar alto estratégico y como esta gente esta gente se examina de algo muy importante además que en su propia formación podrían bajar por ahí aparte es un objetivo bastante importante las comunicaciones por supuesto eximente cualquier refuerzo que puedas llamar ves al cabo del sargento negativo cabo se encuentra bien sargento se encuentra con el cabo afirmativo un segundo que tranquilidad dios pensaba que podía haberle asaltado la casa no se les ve por el gps no yo tampoco le veo ahora si ahora continuamos los huevos de cobat a mi capo que no desaparezca así tor de control cierto segundo han desaparecido las marcas pero vamos yo me conozco un poco la ruta siga recta un poco variación derecha hacia las torres de comunicación perfecto ya luego cabo el sargento no ha dado nuevas órdenes sobre el punto de patrullaje ¿ha dado nuevas órdenes? no me refiero a que no ha dado nuevas órdenes ¿verdad? no continuamos copiado uff es algo que acá está cerca no se preocupe si va despacio cada traba no le pasa nada a ver atentos que están 19 nos están disparando pa' aquí ojos abiertos ¿vale? no he escuchado disparos ¿has escuchado disparos? no negativo no he escuchado disparos silenciado ¿eh? son disparos silenciados copiado que la traba muy despacio porque pueden vamos el punto más estratégico es la torre de comunicación recibido que me da tiempo a mí también a mover más y abarcar más al mundo sigue subiendo ¿no? sí confiado confirmatrizado escucho a un pájaro aliado es aliado está justo debajo nuestra su mano está perdón informe de estado informe de estado aproximándonos hasta la torre de comunicación solamente estamos escuchando un pájaro aliado recibido puedes confirmar de que han sido yo los que han abierto fuego negativo el helicóptero está mirando hacia aquí voy a rodear la torre ¿de acuerdo? sí las puertas ya están cerradas cabo ventanas cerradas en la parte más alta de la torre no se encuentra nadie despacio y despacio afirmativo cuidado también que pueden estar agazapados en el terreno la puerta está cerrada cabo recibido informo que la puerta de la torre sigue cerrada recibido aquí comprobando los pilares para que no hayan colocado ninguna cámara deberíamos hacer lo propio mi cama negativo negativo de momento seguimos la ruta de momento no creo cuidado con la roca a la izquierda puedo seguir por aquí ¿no? pasaré al otro lado media vuelta media vuelta y variación izquierda gira media vuelta todo recto todo recto nada más un poquito más gira un poquito más cuidado con la roca subiendo cuidado ahí está ahí está ahí está ahí te he visto cara de trabajo por ahí confilando y ya todo recto todo recto el pájaro sigue encima de la zona la vida médica ha sido para esta zona ojo bien abiertos eh vete muy despacio si ves que te saturas pon el control de velocidad y ya nos está oyendo transformador transformador conecto tenemos otra otra vivienda frente a nuestra a cabo un segundo repíteme a Isaac tenemos una vivienda en frente a nuestra a nuestras 12 en frente continuamos parece estar vacía puertas no tiene ventanas despejadas todo en orden por ahora papá esta no ha visto un segundo piña muy despacio en la otra si te chocas vuelves para atrás vamos bien la dirección ¿cierto? si copiado informativo no se porque se me ha borrado la información en el GPS el GPS es de los chinos que tienes el que me ha ofrecido la compañía el que me ha ofrecido la compañía recibido vale ese ahora volvamos al estado ¿verdad? si efectivamente mi carro ¿por aquí ciertamente? hacia la casa que tenemos de acuerdo esto es muy despacio porque no me fío mucho alto que encontraremos un compañero de frente ¿eh? ¿andando? mil ojos no, no vehículo de acuerdo ¿vale? bajamos recto recto completamente recto volvemos a la parte de abajo sigue recto para Sierra dirige hacia Sierra no te asustes si se ve por detrás ha pasado un Jambi le he visto le he visto que pases por allí y echarle otra vez otro vistazo al edificio recibido y me lo marcas con un punto pero ya con el con el global para que sepa que hay un edificio ahí recibido bueno rectifico en el canal de Bando recibió recibido salvo el árbol que la traba no me deja ver ahí está mejor vale aguantamos aquí un momento uso abierto es que la traba afirmativo debe haber arbustos que se muevan solos desechos que los entИñen eso que en la parte de la un rayo ¿Cabón? Juraría que sí. Negativo, negativo. ¿Explosiones? Ha sido explosión en la torre de controlando. Ha caído la torre de controlando. Dale, dale la vuelta. Nos dirigimos hacia allí, sargento. Tira para el otro lado, cojones. Aquí lo pintéis. Recibido. Vale, para, 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 para. Dale la vuelta, dale la vuelta, transformador. Dígame, directrices. Todo requirido. Iros para el otro lado. ¿Qué cojones pintáis aquí? Aquí no hacéis nada. Venga. Recibido. Recibido. A la barriga derecha. Cuando salves, la roca. Ha sido un bloque de munición. Vete, eso es, un poquito a la derecha. ¿La veis la torre? ¿La traba? Aquí a la derecha, ¿cierto? Todo recto, pero muy despacio. Muy despacio puede ser su segundo objetivo. ¿Qué toca la traba? Segundo. Negativo. Continúa. Pásate por aquí. No. Y si cabes. ¿Sí? Negativo, negativo. Da la vuelta. Dario 6. Cabo, ha salido un vehículo desde el acuartelamiento. Afirmativo. ¿Están todos bien? Afirmativo. Ni despacio entre estos arbustos. No me gustan nada. Carra traba. Tenemos un vehículo en frente. ¿Aliado? Traba derecha. Sí. Aliado, sí. Sí. Bien. En la torre telecomunicaciones. Recibido. Putas rocas que aparecen de la nada, joder. No me gusta ni un pelo. Podríamos haberles pasado por encima. Darnos venta. Bordeo por el lateral. Vete para esa torre. Vete para esa torre, ¿de acuerdo? ¿Pero por el lateral o el recto? Vete recto mismo, si quieres. Tenemos que cubrir esa zona ahora. De acuerdo. Lo tengo muy cubierto. La puerta... La ventana cerrada. La puerta cerca es demasiado cara traba porque puede haber otro bloque de evolución. Vale, hacemos un acto. Voy a ver si hay bloque, ¿de acuerdo? ¿Quieres que la acompañe? Al cabo, me cubro. Negativo. Prefiero... Si caigo caigo yo solo. Así podéis dar información. De acuerdo. Vale, atento a la... El cúmulo lo voy a haber hecho. El cúmulo lo voy a haber hecho. Estoy acercando, estoy revisando los pilares. Vigila un poco la parte izquierda, aunque no quiero que se nos corrija. Aunque sea solamente con la mirada. Es que no tengo más visión por la izquierda. Ah, copiado. La ventana me tapa. Sí, sí. Puedo orientar el vehículo, si quiere. Puedo orientar el vehículo, si quiere. Negativo. No te muevas, señor. Pero... Me podrían estar alerta y en cuanto algo aviésemos, se pensarían que las habíamos visto. Entonces no pegarían tíos. Tienes que pensar como el enemigo. Se nota que han nacido para esto, Isaac. El usuario en tu canal se desplazó. Por cierto, no sé si te ha comentado el... El sargento, el tema de las misiones... Mientras... Dejo que hablar ya como esté. No por el momento, creo, Isaac. Me preocupa... Me preocupa la estabilidad de mis agentes... Mi cabo, aquí Víctor 1, el sargento Google está en el primer y ya cambió. Recibido. Seguimos peinando la zona. Recibido. Ese es el momento de mi cabo deslucirse. Eh... Cara de trabajo. Si. Recomiendo cuando estés así en un vehículo... No lo susurrar. Juraría que estoy en ese modo. Ah, no lo sé, no lo sé. Yo no lo puedo saber cuando esté aquí hablado. Juraría. Pero vamos, solo te lo digo por si... Si, si. Estás en el vehículo y para ese modo susurrar. Aunque no crees que la ventana no es mucho. Tienes control de mi cabo, ¿cierto? Se está aproximando. Un visual. El sargento tiene que estar... Pegando a los enfermeros ahora mismo en la enfermería. Qué pinta. Ten cuidado tu trasera también. Está acercando el cabo, ¿verdad? No le veo ahora mismo. Lo tengo fuera de campo de visión. Está acercando, no te preocupes. Sí, le veo, le veo. La verdad, le veo en GPS. Adelante nuestro. Más. Es decir, off. No te preocupes. No me preocupes. mejor es quizás colocarnos en alguna cima y esperar a que lleguen. ¿Y si no llegan? Pero lo digo porque podríamos perder otro punto. Volvemos a darle un par de vueltas muy calmado cada vez abriendo más el perímetro ¿vale? A la torre, ¿de acuerdo? Afirmativo. Hay luces allí ¿la ven? ¿Alto? Hay señales allí al fondo, alguna luz luminosa a nuestra izquierda. ¿Coordenadas? No puedo decirlo porque estoy en el coche. En los transformadores, directamente 270. ¿Voy para allá? ¿La ven? Negativo, no se mueva. 270, veo luces. Puto faro. El faro, ese faro. ¿Es el faro? Afirmativo, el puto faro. Vale, hacemos un par de vueltas, un par de rondas alrededor, ¿de acuerdo? Cada vez saliendo un poco más el perímetro. Ojo, ven abierto. Copiado. Evita un poco los árboles más grandes que acaban. Aquí me reduces la visual. Entiendo, entiendo. Voy a intentar pasar rápidos hasta ahora. ¿Situación? El turno en la antena con los compañeros, cambio. ¿Está el sargento a poco ahí con ustedes? Sí, teniente. Me cago. ¿Ha dicho que sí o que no? Evidentemente sincero. Vale, vale. Yo creo que le ha dicho el teniente, ¿no? No estoy seguro ahora. No, no. Creo que ha dicho evidente, sí. Sí. De acuerdo. Vamos a por cubre el árbol. Pues sí, hasta las pelotas de tanta forestación. Voy abriendo un poco a poco el perímetro, ¿de acuerdo? Cuidado, la piedra. Eh, 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 afirmativo. Cabo, se acerca un combo por nuestra izquierda y un bait luego por el resto de derecha. Van a pasar en paralelo a nuestro. Recibido. ¿Has escuchado una puerta abriéndose? ¿Me decabó? Podría ser. ¿Pero qué podría ser? ¿Al sargento? Ah, coño. Santo del señor. Bienvenido, mi sargento. Joder, qué susto. Te jodes. No me acojonen así de esa forma, ¿eh? Yo pensaba que estabais curados en salud ya. Sabéis que soy todo omnipotente. Vale, ve cerrando un poco más, que a la traba. De acuerdo. Mi cabo, aquí Víctor 1, se va pasando a la casa marcada y continuando la patrulla, cambio. Recibido, el sargento se encuentra con nosotros actualmente. Recibido, quiere que me empenaje por él, cambio. A ver, el punto de... Papas con Romero. Ahora se lo consulto. A ver, Papas con Romero en el punto... En el... Bueno, iros pa' allí. Encontraros y ya está. Madre mía, qué puta loco una, macho. Madre de los paridos. Ay, señor, dame paciencia, que la mala hostia la tengo toda. Se acerca un vehículo de frente. Cabo. Cada traba reduce de velocidad. Sí. Quiero a la izquierda. De frente. No nos han visto. Venga, alto, alto. Cala traba, llevas el ogento a ese puesto. Es afirmativo. Hombre, por lo que le ha pasado exactamente lo mismo que a mi sargento. Joder. ¿Qué les hace el odal tú? Tengo que esperar al... Cala traba, tira para allá. Para. Tienes que tirar donde están los compañeros. De acuerdo. No veo el árbol, Dios santo. Venga, cala traba, coño, que es el árbol, joder. Ya, ya, pero es que... Parece que se mueven. Ahí, todo recto. Sí, 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 lo tengo en visión, lo tengo en visión en el GPS. Ahí va. Y ya visualo. Alto, 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 alto. Sí, sí, si le veo, tranquilo. Recibido. Gracias. que han perdido comunicación con el sargento a boca de personal y con un binomio se iba en un víctor y estaba un segundo creo recordar me confirma en la ruta izquierda ahí para ir recto vale isaac abre los ojitos porque puede ser que tengamos que tener un víctor con herido de acuerdo copiado ha podido haber un ataque a un binomio si afirmativo recuerdo haber visto un vehículo patrullando cerca que nos ha pasado pero no recuerdo la última posición tenemos a tenemos un águila en frente un pájaro ahí está cuervo qué bonito se ve desde la noche tenemos alguna última posición estaba el sargento orlando ya con ellos pero por si acaso hubiesen cogido rehenes y estuvieran desplazándolos no tienen comunicación actualmente, han perdido comunicación con ellos copiado user was moved out of your channel user was moved out of your channel vuelo a irse incorrecta a mi cabo afirmativo ahora aquí en la roca a la izquierda cierto pasos desde delante vamos hacia delante tienes que andar hacia delante sobre unos 500 metros tenemos la casa frente a nuestra deberíamos hacer un alto un poco de espacio para ver que no se que nada hay novedad eso es la puerta se está cerrada las puertas están cerradas perdón, están despejadas prosigo cierto dale un poco la vuelta ¿ahí? vale, despejado la planta superior damas a mis luultias avanzó cierto torre contra la izquierda vamos a la torre cierto afirmativo, como si fuéramos para la parte de la torre a ver si los pillamos bajando y les metemos el puto riflo por el culo trago, si le digo la verdad, esta casa no me ha gustado absolutamente nada ¿te creía haber sido un punto de abstencimiento en anteriores momentos? vale, calatrava, te voy a pedir una cosa si tírale en redondo ya que hemos perdido la torre de comunicaciones habrá que reforzar la patrulla pero mete para la casa que ellos estuvieran saliendo en esa casa los pillamos como si fueran conejos recibido un agujero de vana me gusta recibido joder, no te hagas sin contestar Víctor lanzado, 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 que la traba sin esperarte con su narroca, pero cubriendo ¿Va ahí bien? perfecto vale, para vale, mantén limpia maiso ahí se vacía planta superior despejada planta baja, extensión de la ventana izquierda todo despejado en las inmediaciones sargento, me desplazo a una de las viviendas que hay en el mapa donde estaba marcado para hacer una visual interna activo, continuamos la paspilla acércate un poquito y tal para que pueda darme cobertura a Isaac en un momento dado te voy a poner aquí en paralelo vale, ahí vale, ahí vale perfecto como cualquier cosa en izquierda vale, bajo a ver si puedes mantener contacto con el cabo si, le veo actualmente le veo lo tengo en visión va a entrar por la principal parece sé que hay órdenes contrarias pero me siento en la obligación de ir activo, cara atrapada tú piensa que puede ser mucho más útil lo mismo que el muerto has dejado de ver al cabo, ¿verdad? le tengo en visual segunda puerta interior parece que va a ir a la trasera si dejas de ver no le veo actualmente no le veo que se esté moviendo se mueve si, si, le tengo en visión recibido no le veo 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 Me ha parecido ver algo moviéndose ahí, de color gris, no le doy a mentir, arrastrándose, correcto, justo a la derecha, justo en las rocas que tenemos a la derecha. Si tiramos más para atrás tendrás visual? A ver si da un poquito más para atrás. ¿Para? Vale, poquito a poco. ¿Más atrás o más alante? Desde aquí tengo buena visual, en principio no veo nada, pero puede haberse movido. Vale, mantenemos. Un poquito más para adelante ahora cuando se baje el cabo. Un poquito más para adelante. Un poco más, un poco más. Ahí vale, perfecto. Cubro derecha el cabo. Estoy mirando a la izquierda del vehículo por la ventanilla. Sargento. Dime. Me desplazo entre una roca, mi artillero ha creído ver algo en movimiento y no tenemos visual. Eh, tirad para allá y con cuidado. Va por delante, ¿no está mi cabo? Sí, lo veo, lo veo, lo tengo muy seguro. Nosotros estamos cerrando el cerco. Recibido. Dale un poquito para adelante del otro lado, muy poco. Un poco más. Ahí vale. Vamos. Vamos a hacer una roca. ¿Hay alguna descripción del posible enemigo? Estaba arrastrándose de color gris, bueno, con las gafas de visión nocturna se veñales. Ah, pero ¿confirmas que has visto algo? He visto algo moviéndose. Algo gris moviéndose. Puede ser algún arbusto. Allá vamos a poder ser algún arbusto. ¿Será la vieja de la curva? Calme estas gafas. Perdón, perdón, por romper un poco el hilo. No te lo rompes. No te lo rompes. Sabes que te cuento un chiste ruso. Deja que venga el cabo primero. Ya, ya, entiendo. Cuando estoy nervioso digo gilipolleces. No tarden mucho en mantenerlo, nunca me lo estoy. Esta tensión me tiene frito. Quiero... Leventarlos a tiro. ¿Sigue sin novedad? Sí, le veo moviéndose. Tengo un visual. Tenemos un cambie acercándose de frente. Norte... Novenvereco. Vale, continuamos. Poquito a poco, poquito a poco, ¿eh? Ajá. Tenemos un vehículo al otro lado del cabo. Afirmativo. Acento a visual, Isaac. Estoy cubriendo todas las inmediaciones posibles con detrás de las rocas. Dirección, torde de control, torde de comunicaciones. Afirmativo. ¿Les parece bien esta velocidad? Perfecto. Cabo, estoy cubriendo retaguardia. La zona que me ha dejado atrás. Recibido. Sargento, trae, me desplazo. Recibido. ¿Qué la traba para? Cabo, ¿sabe que tenemos una vivienda justo también pegada a la otra de dos plantas? Una sola planta. ¿En esta posición? Está justo en nuestro banco derecho. Está unos 200 metros alejada. Está 100 metros alejada de la anterior. Es de una sola planta y un recinto. Vale, vamos a desplazarnos desde allí. ¿Informa a mi sargento? No, no hace falta. De momento no. Aquella que sería el fondo, ¿cierto? Correcto. Tenemos otra también, justo a la derecha. Pasando las rocas. También está a unos 200 metros. Está justo al otro lado de las rocas. Puto campo este. Al final va a ser una urbanización, joder. Pero mira que hemos pasado tres veces y no los hemos visto, ¿eh? Pues mira, a ver si hubiesen estado allí abasteciéndose los hijos de puta. Madre que los parió. Ahora se han metido hasta la puta cocina, ¿eh? Es que... Me ha parecido eso. Creo que se le cae el pelo a los que están vigilando. Se inflan de... De alcohol. Y claro, se les cuelan. Cuidado con la roca que tenemos. La veo, la veo. Me pongo en paralelo, ¿te parece? Y... Hace la izquierda. Tengo algo... Tengo algo en la derecha. Puede ser una bolsa de basura. Está apareciendo y desapareciendo. Voy a bordear por la derecha, ¿te parece? Por la derecha, sí. Mejor por la derecha. Tanta vacía... Parece vacía. ¿Lo aproximo más o estamos muy cerca? Un poco más. Perfecto, ahí... El recinto está... Despejado. Vale, mantenemos bajo momento. Cubro izquierda. Bien visto ahí, Isaac. Y eso me ha pasado dos veces. Está escondido entre la mano. Tenemos un conjunto rocoso aquí de enfrente. Te veo. Me ha pasado un puto conejo y pensaba que era alguien. Me pasó el primer día. ¿Recuerdas, Isaac? ¿Qué le disparaste? Vale, volvemos a la ruta. ¿Se monta en trasera? No, me voy para adelante. Pero... ¡Avanza, avanza! ¡Joder! ¿Por detrás de la casa o... ¿Por detrás de la casa o... Cáceres, informe de estado? Estamos bien. Hemos visto una casa un poco alejada con algo de movimiento extraño y nos hemos acercado un momento y volvemos atrás a la ruta. Nada, sin importancia. Eh, porque no habéis encontrado nada, pero si vais a encontrar, quiero todos los informes cada dos minutos. Si vais a la casa, entrad a la casa. Eh, Isaac, ¿me informas? ¿Voy bien? Eh, sí. Vamos a todos, recién. Volvemos otra vez a la ruta, eh. Cuidado. Y varía un poco izquierda cuando puedas, cuando salves la ropa. Eh, epa, epa. Informo que... Que han volcado el Jambi. ¿Han volcado el Jambi? ¡Joder! ¿Necesita ayuda, Sargento? ¿Sabes darle la vuelta? A lo mejor a hostias. Arrastrando con el otro vehículo, lo mejor puede dar la vuelta, Sargento. Negativo, pero lo único que puede pasar es que el que metí uno e igual si ve el otro. Voy, sigo subiendo. Voy a girar más a la izquierda. De acuerdo. Si hay que tener cojones cuadrados, que conducía, joder. Porque no escucháis la otra radio, pero es un cat... Muy bien, es la hostia la otra. Tiene que estar contento la peña ahí. ¿Cómo está la cosa ahí arriba, Isaac? Por ahora tranquila. Los setos parece que respiran con el viento que hace. Vale, giramos a la izquierda. Y volvemos para atrás hacia el transformador. Vale, hombre, pensé que era un arbusto. Resulta que es el bicentenario. ¿Te está resfriando? Te han metido los cabrones estos. Para, que la traba, para, 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 para. Para el cabo. En el flanco izquierdo... Tenemos la vivienda de dos plantas. Que hemos revisado un par de veces. Tenemos la vivienda que acabamos de revisar. Entre medias se ve una azotea de un tejado. Y está la casa como en una vaguada. Está a la misma distancia más o menos que la anterior. Sí. No se ve en movimiento. Pero tampoco me fiaría yo mucho. Porque no hemos pasado ni una vez por ahí. Continuamos mejor y damos la vuelta por el otro lado. Perfecto. Voy a revisar un poquito así. Eso. Para visual. Rodé por la izquierda entonces. Ahora ya vamos para la dirección de izquierda. Mal, mal, mal. Eso es. Pasando por delante de la doble y no? Y pillamos por el otro lado. Eso es. Ahí te he visto, Abirca, la traba. Gracias, mi cama. Él ve solamente lo que es el tejado. Pero no sé, no tengo otra visual más. Si estuviesen ahí, no los veríamos. Tendrían que llegar hasta el transformador. El objetivo suyo es el transformador. Si pillábamos por el camino, bien. Si no... Si no, pues reforzaríamos. A ver quién está al mando. Ahora, si yo le digo la verdad, le digo la verdad, Isaac, si yo tiro abajo una torre, no me quedan las mediaciones. Claro. La torre la tiro cuando estoy ya a unas cantidades de metros, kilómetros alejados. ¿Por deporte exterior de la vivienda? Afirmativo. El grupo que va a atacarnos es el grueso total de los integrantes o solo va a ser una parte. Disculpen, ¿ves la casa que hay ahí al fondo a la izquierda? Esa es la que hablabas. Esa es la que hablamos. En principio, el grupo que tiene que hacerlo es... Bueno, la parte de Navy Shield, deberían ser todos los integrantes. Claro, es que como les da otra exposición es... Menos el sargento. Welcome, my friend. Gracias por el follow. Está yendo un poco... Sí, sí, lo estoy viendo. Estoy intentando ponerme... Bueno, no, no, no. No, date... Vete a la derecha completamente, 180 grados. ¿Derecha? Sí, 180 grados derecha. No estamos yendo de la zona. Es que está la casa esa y no íbamos a verla. Negativo. De acuerdo. 100 metros, así. Y luego me giras hacia... 270 whisky. No tengo el... No tengo ahora mismo la posibilidad de... Tranquilo, yo te aviso. Creo que nos damos marcha. Intentando volcármelo. No, intentaré no. A esta velocidad... 270, ¿cierto? No sé, un poquito más. Sí. Por delante de la casa, ¿no? Y ahora... Cuando pueda, sí, 270. Por aquí ya puede girar a 270 whisky, ¿eh? Afirmativo. Bueno, te estás yendo... Te estás yendo al contrario de lo que te he dicho, pero vale, bien. Ah, es que, claro. Vale, vale, te disculpe, mi cabo. Cierto. Ahí, en esa posición. Eso es. Ahora ya no te salen los puntos, ¿no? No, en ningún momento me salen los puntos. A principios solo. Sí, 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 pero ahora estaríamos regresando a los puntos que han acabado. Eso es. Pasa el montante ese de piedra por la izquierda. Qué buena memoria. Mi cabo. Dime. ¿Puedo cantar o no es el momento? Depende de lo que quieras decirme. Me ayuda a relajarme, básicamente. Le puedo invitar a una copa al salir de... Si solo todavía bien. ¿Quieres ligar conmigo? Negativo. Liviar tensiones. O sea, ¿quieres ligar conmigo? No me pienso ir contigo a la cama. Pasa la derecha que no trabaja. Dime que te gusta. Dime si es verdad. Dime que te gusta. Que te gusta cantidad. Visaje, mi cabo. Cojones me estás contando. Me ayuda a relajarme. La madre que me he parido. La incertidumbre me vuelve loco, mi cabo. Tenemos un Jambi a nuestros 12. Me está bajando la vaguada. Ya venías tú de casa, ¿eh? No voy a caer echando la punta a los demás. Recibido, Isaac. Caratrava, para un momento. Afirmativo. Voy a revisar un poco desde aquí la zona que tengo buena visual. La zona de las telecomunicaciones. Entiendo. Pero si ellos disparan, revela su posición. Efectivamente. No quieres. Han nacido para esto, Isaac. Vale, puedes avanzar, Caratrava. Gracias. Disparo, disparo. Justo disparo, ¿sabes? Desconozco dirección. Está el Jambi ahí delante, ¿lo ves? Puede ser de ello. Negativo. Fogo amigo, tranquilo. Cabo. Sí. El Jambi está avanzando hacia la torre. Afirmativo. Ha cambiado la dirección 180 grados. Afirmativo, porque van en otra dirección. Eso es correcto. Puede ser que hayan visto algo. Si quieren acelerar un poco más, no hay problema. A ver, estáis todos bien. Afirmativo. Vale. Vale, ya hemos oído de que estaban abriendo fuego, fuego amigo. O sea, alguno que está ya de los nervios. Seguro, sargento. Alguno de gatillo fácil. No tenéis humo hacia el transformador. No veo un cipote en mi cabo. No se preocupe, la otra. Eso es bueno. Eso es que no tienen ningún tío en pelota delante. Surtido. Hay aquí un coche a la derecha. Jambi delante. Muy bien, esta la trabaría ayer, creo. Sisma operación, el cabo. Un segundo. Vale, Isaac, ¿cómo está eso? Por ahora se ve tranquilo. La vivienda que tenemos, el local que tenemos, está despejado. Las inmediaciones están bien tranquilas. Y la zona alta. Vale, acércate. Acércate, que la traba ahí. Si puedes. A la torre. Afirmativo. Acércate, que bajaré y comprobaré otra vez los pilares. La zona alta del alto. Vale. Está despejada. Mi cabo, disculpe. Puede comprobar justamente enfrente que tenemos como dos transformadores. Cazar, ya has oído. Y no es a dónde el... ¿Cuál es el transformador? Estoy en el transformador actualmente, sargento. Lo he recibido. Vale, abrimos bien los ojos que puede ser que haya una ratita suelta, ¿vale? Sí. De hecho, en el transformador de la derecha... Presta especial atención. Me va a percibir algo, pero no estoy seguro. Cubro derecha, cabo. Estoy viendo algo... Ah, es una serpiente, parece. Cabo, urgente. Tenemos dos soldados saliendo de la base del acuartelamiento. Interrogo si son aliados, enemigos. ¿Aliados? Son aliados. Haces bien, Isaac, que no te puedes fiar de nadie. Más vale que lo diga un mando. Mejor. ¿Se han llevado ya algún objetivo los hijos de puta? No lo sé. Creo que todavía no han delatado su posición. Creo que como son los exámenes están siendo bastante precavidos. Estoy en el sargento del transformador comprobando que no haya cargas. Lo he recibido. Interrogo, cabo. ¿No puede ser que las cargas estuviesen colocadas en la superior de la torre? Lo he subido un poquito de lejos. Piensa, Isaac, que no te la juzgarías en subir una torre para... A ver, os estoy dando cuenta que estáis usando la puñetera radio y lo tienes en el puñetero vehículo. Afirmativo, sargento, pero estoy fuera del vehículo. Bienvenido, mi amigo. Gracias por el follow. Gracias por el follow. Ahora... Parece ser que... Pero cumplida para quién, para nosotros o para ella. Supongo que para nosotros. Vale, me he muteado, chavales. Voy a ver qué ha pasado, ¿vale? Supongo que han hecho bajas. Bueno, no sé si... Luego lo explico, ¿vale? Todo esto lo subiré a YouTube e intentaré dar una explicación, ¿vale? Pero es un examen, ¿vale? Es un examen, creo, para unos cuantos tíos. No sé para cuántos son, ¿vale? Que están intentando hacer una infiltración y eliminar varios objetivos, ¿vale? Eh... Tremendo mojón. Hombre, la verdad que al final ha sido... Pero es que, claro, es así. ¿Me entiendes? Porque el examen era para otro. Entonces éramos varios pelotones cubriendo la base y tal. Y cada cual hacía su ruta. Y evitar que esas dos personas llegasen. Es que esto es así. Es un mojón porque no puedes esperar nada. Son dos tíos que... Dos tíos, varios tíos que están intentando examinarse, ¿vale? De Navisil. Con lo cual tienen que intentar romper, eliminar varios objetivos. Y nosotros, a su vez, también nos examinamos en el sentido de que tenemos que ser... Que dos tíos o un pelotón o lo que sea no nos joda una base que se supone que tenemos que vigilar bien, ¿sabes? Entonces, el tema de la misión es ese. Yo no sé si lo habrán hecho bien o no. De hecho, lo consultaré. Pero no sé cuántas bajas hemos tenido. Han habido bajas por nuestra parte. Han habido bajas de otros pelotones. No sé cuántas bajas ahora han habido. Así que, con respecto a mí, si puedo, los de YouTube, esto lo editaré. Lo editaré. O sea, ya sabéis que le meto al principio en la intro. Le solo meteré una explicación de cómo va la cosa. Intentaré enterarme ahora de qué va la historia y explicarlo luego al principio del vídeo o a lo mejor al final después de esto que estoy hablando ahora. Así que, señores, corto aquí lo que viene siendo el vídeo para YouTube. Dicho esto, seguimos con el stream. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!